¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué bandera tan hijo de puta? ¿Cómo no es que triste? ¿Qué agüero eso? Ah, yo al final no sé hermano A mí no me trama que vaya una mentira Si loco, ¿las fotos son qué bandera? Si es que al final una foto loco Ah, una foto lo banderea a uno loco Al final si algún día en España no loco Que uno no está libre de eso Lo banderea, qué bandera Al final no hay una foto que hijo de puta Recuerdos para que no recuerde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!